Buenos días Gabriel, ¿puedes preguntarte de tu producción, de tu artístico Poeta del Puerto? Lo acabamos de estrenar en julio, celebro mis 15 años como artista y gestor cultural del Puerto de Veracruz y el proyecto Poeta Puerto es identidad de veracruzana, centrada en poesía y rescate de zonas del siglo XVII y XVIII, veracruzanos así que tenemos un material de investigación musical y de poesía que data en torno a la identidad veracruzana tenemos colaboraciones de grandes artistas de talla internacional en el disco, estamos muy orgullosos de presentarlo tenemos un dueto con Tomasita Kiala que es la mejor repentista del mundo, que es cubana tenemos un dueto con Mariel Henry Rojo, tenemos en el 3 a Sergio Labo, un tercero que ha recorrido 56 países así que es un disco de verdad genuino y de sumo arte finísimo veracruzano sin ser comercial lo estamos postulando para los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz y lo traemos englobado con un proyecto que se llama Veracruz Poyal América ya tenemos 7 países en la agenda y estamos recorriendo todo el estado y Latinoamérica para mostrar la identidad veracruzana y lo que Veracruz ha dado al mundo Oye Jorge Gabriel, pues felicidades y también preguntarte un poquito más de esta identidad de la poesía de Veracruz que tú has mencionado ¿Cuál es su característica? ¿Cuál será su esencia? Los símbolos afrocaribes están muy perdidos actualmente en Veracruz se nos olvida que sobre todo el puerto de Veracruz somos un pueblo afrocaribe con mucha negritud en nuestros guisos y eso se refleja por ejemplo en muchas condiciones de bailes música, mencionaba yo los guisos, el mojongo, el mogomogo, la candinga, la malanga palabras africanas y los bailes de tarimba que originalmente se sonaban en el fandango la misma palabra fandango viene, es un léxico africano, la lengua mandinga fande que significa fiesta entonces resaltamos los signos de negritud culturales en este disco grabamos a los viejos de la huaca diciendo sus palabras africanas así que también es una investigación de campo es un disco que por todos lados es una gran aportación cultural y artística al estado de Veracruz reflejando la idiosincrasia que como cultura afrocaribe tenemos en el puerto de Veracruz